TANSHOKU NO DAICHI ASA DEMO KRAGI ALITUME DA Esa parte de yo no editarla para que se ve en el sitio live Exacto Ya No, pero sin introducción tiene así no mucho ¿Va a salir o no? ¿Va a salir o no? ¿Un niño? Sí No, pero... Tu audífonas marijas Típico Típico Es la canción que se usó en la película Depende donde caiga Sí, pero es... ¿Se caiga? Típico Muy power Suave Raro parecer ¡Huevón! ¡Qué buen coñazo por la cara! Ché, está dando música de la queja Está bien, está bello Está bello Es increíble ¡Ah! ¡Ah! Vegetta está pegando solo No, 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 no Y ahí entra un... ¡Uff! ¡Huevón! ¡Ah, lo detiene! ¡Ah, lo detiene! ¡Ah, lo detiene! ¿Quieres no burlar? ¡Ah! Y ahí para que sea serio para que sea... No, no, no! No, 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 no. y a esta ensaya nomas uno ese es el pueblo si que bonito muy bien cabrón no regresa a mi padre le están metiendo arriba y un abuelo verde cual? es increíble y el viento solo falta un mes espero que no menos falta un día que fue? ah es Goku y Vegeta no pero es Frisier no, es Frisier fecha antes con él si, es Frisier fecha antes con él la mejor parte es esta ahora no puede matarlo es increíble esta parte es increíble es lo mejor ah no pero ahí esta Frisier no dirás que weón se unió a Broly porque no lo conoces ahí está si, está viendo tiene algo? si, tiene algo un hijo de Broly no 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 weón bastante chévere esta es super salla esa técnica de Goku es nueva lo frena lo frena pero usted como si, esa es una esfera y ahí le tiene una esfera no se frena para su nave weón tiene una esfera si, un poder un poder y ahí le sacan la mierda weón le rompió un iceberg con la cara de Goku y ahí le dice y ahí le dice